¡Hola, Raúl! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Bienvenido a Vicaner! ¡Bienvenido a Vicaner! ¡Bienvenido a Vicaner! ¡Bienvenido a Vicaner! Hay familia reales por todos lados. Es un amante de los coches antiguos. Aquí están nuestras motos. Y lo bueno de hoy es que hay una boda de su primo y vamos a tener motorio. Esta noche promete, promete. Y me falta por presentar a alguien del equipo muy importante, Alan G. Tienes que decir hola, gente española. ¡Hola! Alan es como... bueno, es una parte muy importante de Rakatanga. ¡Rakatanga! Sí, lleva desde el principio, desde 2008, trabajando con nosotros. Y bueno, ha hecho más tour que ninguno de Pablo, ni yo, ni Álvaro. Es un máquina y bueno, aquí está trabajando con las motos para dejarlas todas listas y preparadas para la etapa de mañana. Siempre hay alguna cosita, algún detalle, pues algún cliente que se ve que la moto ven parado y se dobla algo. Pues bueno, pues ahí está el colega para arreglarlas. Y ahora os voy a enseñar el bufete que se preparan aquí los colegas con toda la gente. Ahí está mi amigo O'Hars. Es el Bertino Osborne de la India. Es que es un tío muy auténtico. Mira, otra cosa que tiene él aquí guardada con mucho cariño. Este pedazo de coche con el que paseaba su abuelo por las calles de Vikander. ¡Ja! Y aquí te estoy. ¿Qué tal? Sultán trabajó con nosotros. Y ahora, cada vez que venimos aquí a Vikander, él pues hace de guía a la gente que viaja con nosotros para que puedan ver un poco de suerte. Cuéntame algo de Vikander que todo el mundo tiene que ver o motivo por el que tiene que ver Vikander. Vikander, si te gustaría ver las ratas. Hay solo un único templo de las ratas en el mundo, es aquí en Vikander. Yo lo he visto alguna vez y es un poco tremendo. Y aparte de las ratas, el fuerte. El fortaleza de Vikander es gigante y muy bonito con las pinturas, las miniaturas, es súper bonito. Si quieres ver las pinturas del siglo XVI, XVII, es el mejor sitio. Tiene que venir. Y está luego la calle de las Jabelis, que es súper bonito. Jabelis, sí, sí. Jabelis, los Bazares, muy interesante. Sí. Real India se llama. Sí, sí, sí. Que esta zona es de la antigua ruta de la seda y hay muchos Jabelis que son como palacetes que hemos estado viendo desde ayer, esta mañana. Bueno, pues era una zona donde corría el comercio y el dinero. Y bueno, así que esto os contamos desde Vikander. Vikander. Chao. 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 Chao.